Estamos de regreso después de una breve pausa aquí en el canal de Nova Gaming. Estamos en Smash Factor 8, en Cholula, Puebla, en nuestro venue espectacular, en el Auditorio Explanada. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, a todos los que nos apoyan aquí. Estamos aquí viendo un poco el War Mob, entre la cruz de Veracruz. Y me parece que una de las cruz de Monterrey, o no sé si la cruz de Monterrey, sí, sí, la primera cruz de Monterrey, por Mine, ahora sí, si nos estabas escuchando hace rato, Mine, te mandan saludos todos sus compañeros, esto lo hacen por ti, lo mínimo que les puedes hacer es ahí un buen spam en el chat. Bueno, estamos aquí a la espera de más acción aquí en Smash Factor 8. Aquí los saluda en el canal de Nova Gaming, su compañero Muravito. Esperando, esperando aquí, como ya les decía, mucha más acción. Se encuentra conmigo mi compañero, Track. ¿Qué onda? De regreso. ¿Qué onda? Ya regresé. ¿Qué pasó? Vengo con su ángel de la guardia. Si usted está más cansado, yo... ¿Más cansado? Bueno, se fue Track, pero con nosotros tenemos a una de las personalidades desde la comunidad de Millie más queridos, el buen Plastic Man. Soy querido, pero adentro de mi comunidad, afuera de mi comunidad, soy el más odiado. Soy como bien Giel. En Crash Team Racing todos me odian. Pero eso debe ser porque usted es un mal personaje. ¡Órale! ¿Lleva 20 a 2? No, no, no es cierto. Va bien, va bien la crew, apenas está empezando. Es el primero, la Vera Crew, y por Mine se llama la crew, que supongo que es para... Por Minerali. Sí, sí, es lo que comentábamos hace rato antes de que nos mandaran esa match de losers, del torneo de Mini, de leyendas. Este equipo de Monterrey ahí que le manda todo su amor al equipo, bueno, a... Los dragones, ¿no? A Minerali ahí. ¡Oh, oh, bonito! Y bueno, ahí vemos, eh... Está desarrollando ahí la match, buen... Buen Downer ahí, consigue un buenos grab, follow-up con el... Con el dash attack. Como, como Sheik, ¿no? Un tech chase ahí buscando dónde, dónde entra. ¡Oh! Tiene el FWM, pero qué buen DI sale hacia el otro lado donde debería mandarlo el FWM. Sí, definitivamente no era lo que quería, pero logra cerrar la stock ahí, finalmente. ¿Tú qué crees? ¿Se debe a... Al buen DI del jugador? ¿O será por otra cosa que sale así el personaje después de muerte? Yo siempre he pensado que... ¿Más la hitbox o...? Quizás un poco de ambos, ¿no? La hitbox no golpeó como debería y un buen DI quizá... Yo le tiraría más justamente esa opción de que no pegó perfectamente como se buscaba ahí... Este, este, este matchup es interesante, es Sheik en contra de Falco. Yo siempre he pensado que es como 55... 45 a favor de Sheik por los tech chases. ¡Oh! 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 Cuando se mata así, el porcentaje baja definitivamente. Y tirando ahí el Downer, Fer, arriba de la plataforma. ¡Uf! Queriendo ahí cazar con un... Con un forward smash ahí, pero se quita bien la presión del Edge con una cachetadita ahí. La cachetadita le dicen del, este... El hatchet. Creo que es el nombre oficial, ¿tú lo sabías? No, no, no lo sabía. He aprendido bastantes cosas esta noche. He sentado unos cuantos minutos contigo, con Track. Mi amigo Murabi, Murabi 2, que también tiene como su juicio, ¿no? ¡Uy! Se nos fue ya los primeros... Cuatro stocks de la crew de Formine. Creo que es su integrante más débil. Hay que ver qué tal viene el resto. Hay que recordar que en la banca tienen... La gente de Veracruz tiene a Erran. Que no quiso jugar esta vez con el centro. Quiso jugar con su tierra, con Veracruz. Oh, muy bien. Si se pregunta por qué no hay crew del centro, no hay crew de CDMX. ¿Por qué no está Edgar jugando en una crew? ¿Y por qué no está Erran jugando en una crew? Es por eso, es porque Erran decidió jugar con su gente. Con la Veracruz. En lugar de ejercer su título no legal de el dorado del centro. El dorado del centro, el dorado del centro ahí. Pero bueno, ahí... ¿Tú cómo ves? ¿Te hubiera gustado ver una crew de CDMX, no? Me hubiera encantado, sobre todo pues... Pues porque soy oriundo de ahí, ¿no? Entonces, echarles ahí porras... Nada que decir, ¿no? Me gustaría verlos... Bueno, estaba viendo apenas las respeticiones del año pasado. Ahí bastantes... Pues sufriendo bastante contra la crew de Tijuana. Sí, no, la gente del norte tiene mucho nivel. Debe ser también la cercanía que tienen con los americanos. Sí, sí. Y la capacidad de poder ir a los torneos americanos. Qué buen nivel tiene Mets. Estábamos viendo en el otro canal, acaba de pasar la pelea anterior. Fue precisamente... Le robó ahí la victoria a Javi, ¿verdad? A Javi, sí se la llevó. Está interesante, está intenso esto. Bonito backer. Ahí Mart ya con bastante daño, pero sigue sobreviviendo a pesar de... Aquí lo importante son los stocks, sí, definitivamente. No importa el porcentaje tanca. Sí, si te quedas con tus cuatro stocks al final, le hiciste un súper trabajo a tus groups. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le hizo un reflector al Chain! ¡Qué buen! ¡Qué buen counter ahí para... ¡Counter al Chain! ¡Qué bárbaro! Eso es de Frame 1. Sí tiene que tener como mucha previsión para hacerlo. Rara vez ves un counter al Chain. Porque además también es un... ¡Oh! ¡Se cuelga! Esto está... ¿Va a ser limpio? ¿Va a ser el Warstock? ¿Será que nos vamos a ir con un...? Va a quedarse con sus stocks limpios. Vale, que la está recuperando para la crew de Vormine. Vormine ahí. Trabajando bastante bien ese mar de ahí. Laveando. Creo que si se lleva ese stock, por lo menos habrá cumplido con su trabajo. Va a ser Mark Killer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Llega por arribita! Bastante bien. Veo la expresión de sorpresa de Benja Hill. Uno de los mejores marks de la Ciudad de México. ¡Oh! ¡Oh! Desafortunadamente. Mira, 167% pero sin perder el stock. Eso significa que esto se acaba de emparejar. No hay nada para nadie. Bien lo decías. Bien lo decías. Si consigue bien ese... Lo lastimó muchísimo. Al inicio del stock lo lastimó muchísimo. Le pegó, le pegó, le pegó y no había nada. Pero si no logras cerrar la stock... Importantísimo en cruz. Entonces, quitar esas vidas te puede hacer bastante daño. Ya más adelante, incluso para el equipo en el mental puede ser fatal, ¿no? La frustración de no poder ahí acercarse. Sí. No, no, no. Uno no puede dar por descontado este tipo de situaciones. ¿Tienes un porcentaje muy, muy alto? ¿O estás dañando muy, muy fuerte al oponente como fue al inicio? 200%, 300% no hubiera aportado si son 500. O sea, si no te quitan el stock, si la sobrevives, si la tequeas, si la amzatequeas... Pues le haces un favor a tu crew. Y en este momento, sí, se ve emparejadito. Formini en contra de Veracruz emparejadito. Todavía no mandan a sus estrellas. Las están guardando. Están dejando lo mejor para el final, pero... Mientras tanto, nos están... Los jugadores que nos están mandando en este momento, pues... Bastante, bastante bien. Se están mostrando bastante bien. Creo que ese es Luis Briones. ¿Ese es el Link? Viene ahí con el agarre. La chic de la crew de Formine está sufriéndola. Uy, consiguió un agarre. Ese Marte en el centro. Throw. El follow-up. Se zafa. Bonito Hatchet. En el neutral, el porcentaje está totalmente a favor de la crew de Formine. Pero como bien lo decías, esto puede ser para cualquiera. Y recordemos, estamos en este momento en Dreamland. La que presumiblemente es el peor escenario de Marte. Sí, es un buen counter pick. Dicen que es el peor, pero hay algunos motivos, ¿no? Pues principalmente la forma de regresar, ¿no? El off-B. No, no puede subirse a una plataforma. Entonces siempre está obligado... ¡Uy! El town siempre está obligado a caer en la plataforma principal, en la plataforma más grande. Como está muy alejada la plataforma izquierda y derecha, no puede hacer off-B y subir a la plataforma de arriba. No hay ningún mix-up ahí. Entonces, o llega a la plataforma o se cuelga. Cualquiera de las dos. Son las dos únicas opciones que tiene Marte en Dreamland. En cambio en Bat, en Joshi, lo puede hacer de otra manera. Bastante, bastante limitado, ¿no? Las opciones que puede tener ahí. Pero está haciendo bastante buen trabajo. Está aún consiguiendo... De verdad, está teniendo a unas cuatro stocks de la match pasada. Entonces, sigue trabajando ahí. Pierde la primera stock después de... Emparejado. Sí, 15 stocks contra 15 stocks. Un saludo a Benja Gil, que está en los controles. Está al tanto de cómo van los stocks. ¡Qué bárbaro! ¡Uy, ahí él! ¡Oh! ¡Desgrace! Perfecta la lectura y otra vez con ese town. Y se enciende la gente, ¿eh? Hasta acá escucho los gritos. Pues claro, ¿cómo no...? Después del town sí es el disrespect. ¡Uy! Venía por su agarre. Es un stock completo. Es una primera ventaja muy importante la que acaba de conseguir la Cruz de Veracruz. Y la sigue ampliando también. Aparte, está ahí manteniendo buena presión para mantenerla en la orilla. Pero ahora se cambian repentinamente los papeles. Vamos a ver ahí buenos downsmashes para mantenerlo afuera del stage. Se quita la presión de encima con un forward smash. Bonito forward smash. Vamos para arriba. Se colga y le aplica de regreso. ¿Va a ser el downs? No, no va a ser el down de esta vez. Pero ya hay suficiente con dos downers ahí para... ¿Has visto qué bonitos combos le ha estado aplicando? Me recuerdan mucho a los de Final. Y de hecho creo que es una comparación que vale la pena hacer como la reflexión. Porque en el caso de Final, Mart siempre llega o a la plataforma o a la orilla. Esa es su recuperación en Final. Y sin embargo es uno de sus mejores stages. ¿Cuál es la diferencia entre eso y Dreamland? Bueno, que aquí no puede hacer combos. Combos infinitos de Mart. No puede hacer chain grabs como lo hace en Final. Porque aquí hay plataformas. Las plataformas benefician a todo el cast menos a Mart en este stage. Vienes Auris. El hombre Main Samus. Dicen por ahí que es el mejor Samus de México. Esto fue a entrenar a Monterrey. Ahorita está jugando con Veracruz. Estos son sus amigos. Porque Sauris es amigo de todos. Ha estado viviendo en todos lados. Vive en Ciudad de México. Vive en Veracruz. Ahorita estuvo en Monterrey. Se regresó a Veracruz. No sabemos de dónde viene y de dónde va Sauris. Pero qué hermoso tenerlo en todos lados. Entre más lugares mejor y mejor para él. Para seguir leveleando. Sí, vamos a ver si el resultado le favorece. Es también muy popular Sauris por ser uno de los jugadores más pasión. Con más pasión atrás del juego. Tiene unas reacciones muy, muy fuertes. Hay frases célebres. Tú no deberías de ganarme, dicen por ahí. Ese Sauris también, pero lo queremos igual. Del equipo de Shuffle, Sauris jugando para la cruz de Veracruz. Entra al quite. La cruz de Veracruz lleva una desventaja. Bárbara de Stokes. Entonces me parece lógico que quieran utilizar a Sauris. Ahora, Mark dicen por ahí que deshace a Samus como mantequilla. Dash, el hombre también detrás de la producción de este stream. Samus Main. Samus Main, por excelencia. Por ontomasía en la Ciudad de México. Siempre dice que Mark es como un cuchillo a la mantequilla contra Samus. Y obviamente el del cuchillo es Mark. Bien, ahí tirando el misil. Se está tratando de acercar a la plataforma. ¡Oh! Ha estado aplicando eso, daniestra y siniestra. Y otra vez el Down consiguiendo bastante bien. Ha estado aplicando bien ese Downer. Soltándose de leche ahí. Sauris consiguiendo por fin un Stock. Quitándose de la presión con el Opi. Y ahí consigue un poco de daño. Esta puede ser, esta puede ser importante. Lo deja regresar a la orilla, no hay problema. ¡Oh! Buen Power Smash. Power Smash angulado. Se sigue en la orilla. Esquiva por nada el Power Smash, el ataque. De esa tremenda espada. Está en el centro. Power Smash. Uniforme interesante el de Samus, morado. No sabré yo de qué referencia es. O de qué referencia se trata. Creo que es de los pocos personajes que nos colorearon ahí por tener cuatro skins, ¿no? Para si era. ¿Será? ¿No tendrá algún significado? Casi todos los skins tienen algún significado, ¿no? Un personaje de la saga o... O algún traje que han utilizado. Pero este morado no me suena. A ver, igual alguien más conocedor de la saga de Metro y Metro Prime nos podría decir. Bonito backer. Está en 142, pero como ya decíamos, si no cierra el stock no sirve de nada. ¿Se va a colgar? Sí, señor. Por fin consigue ahí tener la ventaja por primera vez, tratando de emparejar las cosas para el equipo de Veracruz. Si consigue mantener el stock en 145%, que es algo difícil, posiblemente esto no solamente se empareja, sino se desbalance bien ahí. Teniéndolo en la orilla del escenario, tratando de conseguir cerrar el stock. ¡Uf! Ahí, la puntita, nada más con la puntita, es todo lo que se necesita para... Para llevarse el stock y sí, deshacer un poquito las esperanzas de la cruz de Veracruz, que ya nada más tiene de fuerza tremenda. Me parece que tiene a Ran, a Soul, Soul que también es muy, muy bueno. Vamos a ver, todavía todavía puede ofrecer bastante esta cruz, ¿eh? No se acaba todavía. Esperemos, por fin logra cerrar ahí ese stock. Se fue... Un misilazo. Un poco rasguñado ahí, Sauris, vamos a ver qué logra conseguir. Casi lo logra, cuando tiró el charge shot, yo pensé que sí iba a ir con tres stocks, y no. Tenía ahí la posibilidad, desaprovechó ahí... Mira, mira, acá es Sauris, Sauris lo sabe, Sauris lo sabe, Sauris lo sabe, sabe quién viene. Sabe quién viene, viene el counterpick. ¿Sabes quién le counterpick a esa Samus? No, no sé. Pues eso es lo que está pensando la crew de Monterrey, porque eso es lo que acaban de mandar. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Lugi. Lugi. Contra Samus. Este es un tiro que rara vez vemos. No es el tiro más popular del universo. No, no, no. Prácticamente. Bueno, en este meta ya te han desarrollado ver a este par de personajes bastante curiosos. De entrada, ver a estos dos personajes en una match ya es un poco raro. Y ahora verlos al mismo tiempo en cruz. Sí, no, no es lo más común verlos a ambos en la crew battle. Menos verlos en el bracket. Creo que hay pocos o muy contados los main Samus de la Ciudad de México. Hay uno. Y ahora en Veracruz, Monterrey y todo el resto de la república está Sauris. Otro así que pueda nombrar, no. No hay en la escena. Y luego Luis, así tenemos a Soul. Tenemos a Cheto. Cheto tenemos... Bueno, pues... Este nuevo... Este nuevo de Formine. No reconozco el tag de este hombre. Por ahí que me lo hagan saber. No se lo puso, además. No, haciéndonos un poco difícil la chamba aquí. Aún hoy ahí con un up tilt ahí consiguiendo la primera stock. De Sauris, rápido. Está a punto de emparejar aquí las cosas. Un stock de ventaja. Todavía no tiene tanto daño como para volar. Recordemos que... Uff. El Luigi a veces puede batallar un poco para cerrar las stocks. No tiene todas las herramientas necesarias para conseguirlo. Y aparte, bueno, Samus, que es un tanque ahí que puede sobrevivir a porcentajes altísimos. Recibiendo daño, recibiendo golpes. Sin lugar a dudas, de las mujeres... De este hermoso juego que se llama Melee. Es tan o mejor recibiendo castigo como Bitch. La chica que recibe más daño y se va más pronto es Jigglypuff. Pero Samus es pesada. Por algún motivo es ligera pero pesada a la vez. Es el sueño de toda mujer. Ligera de cuerpo, pesada de mente. Eres un poeta, Mbrabi. Eres un poeta. Gracias, amigo. Dinos, dinos, ¿dónde podemos escuchar más de tus frases? Eh, tengo... ¿Estaba oyendo de un proyecto por ahí? Ah, claro, claro. Estoy empezando un proyecto... Cuéntanos, cuéntanos. Estoy empezando un pequeño proyecto. Bueno, es bueno que sepas. Yo estudié diseño. Apenas terminé la carrera. Estoy ya para... Haciendo mis trámites para titularme. Nice. Eh, bueno. Ahí mi proyecto y todo eso. Pero estoy empezando un proyecto para la comunidad de Mili. El cual estoy llamando Mili Sonidero. Mili Sonidero, eso suena... Suena catchy. Se me antoja. Es ahí un poco la idea de... De formalizar una... O crear una imagen... Eh, que sea como digna. Que sea... Que sea... Vaya, que pueda ser... No, no quisiera ponerme ahí... En los galardones, ¿no? Pero... Quisiera llegar en algún momento a ser como... Una especie de Justin Huerto en mexicano. Ok. Eh, una propuesta ahí... Distinta. La estaremos siguiendo. Te podemos apoyar. Cuéntanos si tienes redes sociales. ¿Cómo te buscamos en Facebook? Eh, en Facebook estoy como... Damismata. Eh, mi Twitter ya es... Murabi02. ¿Y la comunidad que está aquí, cómo te puedo apoyar? Eh, la comunidad que está aquí... En el venue, en Smash Factor... Eh, traje unas calcomanías... De lo que son... Eh, mis primeras dos... Eh, por llamarlo de una forma ilustraciones. Eh, unos letterings... Eh... Famosos... Con... Con... El estilo de las famosas letras de... De estos grupos legendarios... Como el sonido de la changa... Sonido de Polimarch... Sí, claro. Estos... Estos... Eh... Movimientos legendarios... Que... Que han recorrido México... Que han recorrido Latinoamérica... Que son famosos... Con corazón, sí. Y... Y que para mí... Creo que... Creo que pueden ser una... Una buena representación musical de lo que es... De lo que es el mili... Que es... Que es expresión, es libertad, es... Es sabrosura, es un poco de todo, es un poco de... 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 De mostrar lo que eres... Pues bueno, seguiremos a Murabi... También recuerden, eh... Ustedes, como parte de esta comunidad, eh... Apoyar... A todo lo que surge en ella... Tenemos muchos proyectos adentro... Uno más, no es, eh... No es raro, no es raro verlo... Y ahora, eh... Recurriendo las armas fuertes a las armas pesadas... Me parece que ya nada más quedan... Dos integrantes... En la cruz de Veracruz... Y uno de ellos es Sebas... Sebas, a quien... No mandaron al último... Pensé que iba a ser el último... Uf, pues creo que... Bueno... Creo que ya lo ameritaban... Están ahí recuperar... Eh... O sacar ventaja, porque... Esto lo va a emparejar... Esto parece que lo va a emparejar... ¿Cómo va? Parece que lo va a emparejar... ¡Ve que castigo! Uf, ahí haciendo buenos follow-ups con los aéreos... Haciendo un buen juggle... Una de las mejores... Formas de... De hacer daño por parte de Marta... Ahí los tits... Los au pairs... Bien con el fair... Hoy ahí... Se engolosinó un poco con ese castigo de... Sí, como... Como una lectura difícil, ¿no? Pensando que iba a atardejar del otro lado... Iba por el jab, agarre... No hay nada... Consigue el agarre después de este pequeño dance... ¡Op tilt! Y nada todavía... Sobreviven... Todavía no vuela... Buen... Buen día... ¡Oh, oh! Ese tilt va a hacer todo... Ese pudo haber sido el misfire... No, ya... Se acabó esto... Se acabó esto... Ya no regresa... Se acabó las herramientas... Todos los recursos se acabaron... ¡Ocho stocks a ocho stocks! Se acaba de emparejar... Se acaba de emparejar... Era justo lo que... Lo que mencionaba antes de que... De que nos decían esta... Esta exhibición de combo serrán... Eh... Me parece que lo mandaron para emparejar ya las cosas... Para sacar por primera vez la ventaja... En toda esta crew... Eh... El equipo de Veracruz ha estado abajo... Entonces... Me pareció un movimiento bastante sensato... Mandar por... Mandar a errar... No cerrar con él... No querer depender ahí... De que haga un... Una... Una run ahí de fantasía... Más bien... Asegurar... Tener la ventaja... Pues fue el caso... Fue el caso... Eh... Mandaron antes... Y ahora vamos a ver a quien mandan para detenerlo... Va a calentar tantito... Y un saludo a Benja Gil... Que está en los controles... Les mando un saludo a todos... Está efusivamente... Desbordando de alegría... Aquí en Smash Factor número 8... Están tratando de no morir a ellos... De felicidad sí... No lo... No lo podrían creer ustedes... Bien ahí con ese... Fair... Parece que ya... Se está corriendo esto... Dreamland es el stage elegido... Falla... Se queda corto con el grab... ¡Oh no! Y después se va con ese... ¡No! Ese Miss Input... Pasan... Suceden... Y cuando suceden... Duelen... Este es espagueti... Y aparte duele muchísimo... Con Sheik... Porque aparte de que se tarda en sacar la cadena... ¡Saca la cadena! Se tarda en sacar la cadena y luego la saca... Sí es una... Es un movimiento con mucho lag... Mucho, mucho, muy lento... No hace mucho daño... Es... Contiende por los peores movimientos del juego... ¿Cuál otro sería? ¿Cuál otro crees que sea un muy mal movimiento para este juego? Eh... Otro... Un mal movimiento... Pésimo movimiento... Otro... Otro de Sheik... Nos está comentando Benjahil... Es justamente... El B hacia abajo de Sheik... Yo... Diría que más bien es el peor movimiento de todo el juego... No, pero... Pero... Hay debate, eh... Porque... Porque con... Cuando haces abajo B... Te consigues... Un set de movimientos nuevos... Completamente nuevos... Todos malos, pero... No tengo que decir... Pero ¿A qué costo? ¿A qué costo Plastic? Dímelo, por favor... A costo de no poder regresar... A costo de tener el web dash más corto del juego... ¡Otro Miss Input! Ahí... Otro Let's Dash ha ido... Y esto se corta... Se acorta la distancia... Me parece que la cruz de Formini... Ya no va a tener más... Y con el Up Tilt... Oper de nuevo... Oper una vez más... Oper si grilla... Siguen los Opers... Que vengan como 20... Oh, qué buenos... Yoga está ahí... Nos sigue dando una buena exhibición ahí... De lo que es... Un Mart ahí... Perfecto... Preciso... Un Mart... El mejor posiblemente... De todo Puebla... Cuando estuvo por allá... El Mart... Mejor equipado... En Veracruz... Y por ahí dicen que el mejor del centro... Bien con este agarre... Está en la orilla... Recibiendo... La transformación del... Advantage de... Chic... Todavía es alto... No... Un tercer... Mis Input... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Creo que el control está fallando... Y si está fallando el control... Tú vas con tu amigo Plastic... O puedes ir con Xlone aquí... Nosotros reparamos controles... A precios muy muy bajos... Para que no mis Inputés... Un saludo... Un saludo a Xlone... Hay un... Nuestros... Nuestros salvadores de la comunidad... En muchas ocasiones... Eh... No solo reparan controles de... Sí... Se entiende, ¿no? Porque también los controles tienen mucho tiempo... ¡Oh! Y hermoso seguidillo de Fowlers... Regresa todavía a la orilla... Puede robarse este Stock con ese Backer... Se cuelga... Va con el agarre... Lo manda para atrás... Una más... Va por el Upper... Han funcionado para hacer daño... Ya en 100% es cuando vemos morir a esa Sheik... O así es como ha sido... Ahí... Vamos a ver... Está... Buscando ahí buenos... Buenos Follow-ups... ¡Oh! Quiso hacer ahí la lectura... Falla... Falla, ¿no? El... Le... 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 Se va hacia el otro lado... El Forward Smash... No hay mucho castigo... Pero... Eso pudo haber sido el Stock... Y eso va a costarle caro... Ese error le va a costar caro... Es un Stock muy valioso... Un Stock de Run es un Stock muy, muy valioso... Va por el Up Tilt... Consigue el agarre... Esto puede ser también... Buena recuperación... Se la pudo haber robado otra vez... Con ese 178% se pudo haber robado ya dos Stocks... Increíble, increíble... Oh, lo quemas... Esa es... Una de las magias de... De las Cruz... Está haciendo... Está haciendo daño, ¿eh? Sí es magia... Magia de las Cruz... Tú solamente lo ves en estas Cruz... Puede cambiar la balanza en cualquier momento... Y con 199%... El Tilt se lo lleva por la parte de arriba... Y nos vamos a la que sigue... ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? Quien nos mandan ahí al final... La Cruz de Formine... Ese es el Link... El dichoso... El Link... Que siempre está tirando... Algún Trash... En el grupo de Facebook... De la Ciudad de México... Incluso... Lo he visto en... Los chats privados así de las regiones... Tirar... Algo de Trash Talk... Muy, muy... Muy, muy... Muy, este... Muy, muy famoso por... Echar esas... Echar esas... Esas habladas... Odiado por algunos... Amado por otros... No, no, no es cierto... No es el Link... No, no está aquí el Link... Es Cops... Pero bueno... Un saludo al Link... Un saludo al Link... Saludo al Link... Saludo al Link... Que siempre está por ahí atento... Seguro que está atento también a este... A este stream... Pensamos que... Lo íbamos a ver acá... No, creo que llega esta mañana... Ah, bueno... Viene ahí con el Tilt... Está jugando pesado... Siempre y cuando esté presente aquí en la fiesta más grande de... Sí está, sí está, sí está presente... Viene ahí con el agarre... Va para arriba... Sebas... Tirando Forward Smash... Ya no se recupera... Ya no había salto... Lo había cachado sin el salto... Y se va una más... Te dan tres para la cruz de Formine... Venga, Mine, mándanos tus energías... Probablemente la segunda... O... Dicen algunos... La mejor puff de todo el país... Bien con ese Forward Smash... Lo detiene con el fair... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonito Shine! ¡Qué bonito Shine! ¡Qué buen Shine! El que nos acaba de presentar ahí... Después de fallar ahí... Queriendo cazar... Abajo del stage... Le responde ahí con un Shine en el hocico ahí... Y dice... ¡Quítate! Hocico es la palabra correcta... Porque se trata de un zorro... Si fuera... Si fuera un humano sería políticamente incorrecto, ¿no? Si fuera Roy... Si fuera Mart... No, no se puede decir hocico... Si fuera Jigglypuff... Si fuera un Pokémon... ¿Crees que sería correcto decir hocico? Con cualquier otro Pokémon... Jigglypuff... Dudo que tenga hocico... Digo, son como mascotas, ¿no? Son monstruos... Son como esclavos, ¿no? Son como esclavos... Bastante criticado... Poner ahí a tu mascota a pelear con... Con otras... Con las mascotas de los demás... Y luego... En este juego, en el Millie... Poner a tu mascota... A pelear... Contra personas... Contra animales... ¡Oh! Bonito... El agarre... Ahí el Mark Killer... Mark Killer famoso... Se acaban los stocks de Sebas... Y el último que queda en la crew... Es el buen Soul... Que dicen que ha subido... Mucho, 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 mucho... De nivel... En esta última temporada... Vamos a ver... Vamos a ver... Que nos lo demuestren... Que nos lo demuestren en esta crew... Luigi... Luigi Main... ¿Ahora va a jugar con Falco? Ah, ok... Me asustó... Me asustó... Vencé por un segundo... Que le iba a jugar... La piña, eh... La piña... Estos que son los últimos... Jugadores de ambas cruz... Se están llevando esto... A estas instancias... Tiene ahí... La ventaja... Soul... En esta última... Cuatro stocks a dos... Erran hizo un trabajo fantástico... Viniendo desde atrás... Y dejando con dos stocks de ventaja... Parece que... No sé si... Los últimos stocks... Son muy importantes... Es una partida uno a uno... Pero son dos... Dos de ventaja... Tendría que hacer un... Algo similar a un tristock... Para poder llevarse esto... Y ahí vamos a ver... Uh, buen castigo... Buen vacil de ahí... Para castigar con... Con dos hoppers... Mal no lo está haciendo... Viene con el tech chase... Intentaba con el down smash... No hay nada todavía... Viene de nuevo el tech chase... Pero no hay castigo... El agarre sale para el lado contrario... Up smash... No mata... Porque esto es dreamland... Bajando... Buscando... Va por el tilt... Uy... Puedo haber sido... Puedo haber sido... Puedo haber sido... Cazar ahí con ese shine... Que pudo haber sido... Prácticamente todo... En esa primera stock... Y cuando vemos ahí... Estaba buscando... Está cazando... Uy bueno... Smash... Pero... Eh... Fox... Un personaje bastante pesado ahí... Queriendo hacer presión... Un trade ahí... Con ninguna ventaja... Para ninguno de los dos... Ninguno logra... Castigar ahí... Tid... Tid ese... Que es una herramienta... Perfecta para... Para los spaces... Tanto para Fox... Como para Falcon... Ninguno... Ha logrado cerrar ese stock... Buen... Oye ahí... Movimiento lento de carrera... El que nos presenta ahí... Son con ese Luigi... Que movimiento tan rico nos está presentando... Buena ventaja... Pero... Cierra ese stock... Un stock contra tres... Está imposible... Pero no... No puedes descartar... Que lo vaya a lograr... No se puede... Ya lo hemos visto... Milagros... Podemos ver uno más... Tú que dices que se la lleva... Veracruz... Por mine... Veracruz está viendo bastante sólido... Está armando... Buen daño... Bien con el agarre... Uy... Pegando ahí... Uy... Un mis input... Eso puede costar... Ay... Va por el upper... No hay follow up al upper... Al upthrow... Me parece que se tardó mucho... Up tilt... Bien con el backer... Conecta neutral... No tiene en la orilla... Ambos jugadores... Respetándose bastante en este momento... Aéreo neutral... Sí, sí... Teniéndose bastante paciencia... Ahí la entrada de Soul es efectiva... Con el down smash... Hace la apertura... Quiebra el neutral... El juego neutral lo... Acaba de conseguir de nuevo Soul... Bien con el neutral de nuevo... Iba por el follow up... Se fue... Se fue rodando hacia la otra orilla... Por eso no lo alcanzó... ¡Oh! ¡Shoryuken! Y esto se acabó... ¡Shoryuken! ¡Se nos acabó! Esta cruz... Veracruz... Avanza... Veracruz avanzando ahí... Viniendo desde atrás prácticamente... Toda la cruz battle... Turno... Turno ahora... Veracruz... Veracruz... Veracruz...